Ayer se inauguró la temporada lírica en el Teatro Colón y por supuesto que llega con el dato de la apertura y de ser muy singular con la obra La Pasión según San Marcos del argentino residente en Estados Unidos Osvaldo Golihov es una obra que se había estrenado en Stuttgart en el año 2000 se repuso también y se representó en las óperas de Miami, en Nueva York, en Roma, Sydney, Londres, entre otras plazas ayer hizo su primera representación en la Argentina y tendrá nuevas presentaciones, nuevas funciones hoy jueves y el sábado a las 20.30 y el próximo domingo a las 17 la dirección de la venezolana María Guinand para esta representación con mucho de apertura decíamos porque ahí se cruzan los sonidos caribeños, el tango y el flamenco en esta que es la primera de las obras de la temporada lírica en el Teatro Colón